bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi hermanito y miren lo que tenemos nada más y nada menos el día de hoy el mismísimo god of war ascensión mi hermanito de playstation 3 este fantástico juego que pesa un montón por cierto pesa aproximadamente 20 y pico de gigabytes pero bueno el día de hoy lo vamos a probar en pleno 2023 vamos a ver qué tal funciona y bueno lo más importante si funciona completamente online en este año así que mi hermano quédate aquí en el vídeo y vamos a empezar así que lo que corresponde mi hermano vamos a entrar y vamos a ejecutar a ver qué pasa bueno aviso para lo que sufren ataques epilépticos bueno sonic computer entertainment cómo se lee eso se lee así pero bueno santa mónica ahora páguenme por los anuncios bueno ajustamos esto porque obviamente sería la primera vez que lo estaría ejecutando está recién instalado esto lo vamos a dejar así y empieza épicamente como lo es el god of war brother no sé si esto se puede pasar no sé si esto se puede saltar a ver bueno aparentemente creo que no tuvo lugar una gran batalla a ver que se pueden dar cuenta de los primordiales no puedo pasarlo ahora no puedo pasarlo a ver aquí está la minikiller y de esta cólera de esta temencia de guerra bien épica la cinemática ni titanes ni dioses estos culpables fue geón de los hecatónquilos interesante historia bueno god of war ascension si se dice así está bueno está bien bien bueno bienvenidos a god of war ascension le damos un poquito el volumen aquí bro bienvenidos a god of war ascension bueno marzo 2013 en un jugador de firma todo listo vamos a ver ojo que ahí tenemos opción de un jugador abajo miren un jugador extras y acá multi jugador ok bueno no hace falta en mostrarles un jugador porque creo que ya muchos lo conocen y si en tal caso quieren que yo haga un gameplay de que me pase este juego o cualquier otro juego bueno quiero saber su opinión en relación a esto que les estoy preguntando que si quieren que yo me pase este juego y lo grabé como gameplay y toda la cosa vamos a ver pero bien lo que importa en este preciso momento lo que importa en este vídeo sería el modo multijugador y vamos a probarlo aquí vamos a darle x y vamos a ver qué es lo que pasa bueno y tenemos que hacer lo que corresponde mi hermano iniciar sesión porque me devolvió se me había olvidado iniciar y bueno vamos a iniciar y bien ya que estaríamos poniéndonos en línea por recuerda de que yo tengo que he instalado y aún así inició sesión y toda la cosa pues esto yo porque lo tenía activado pero si el juego es noja yo porque ya tenía activado el tiempo pero lo recomendable es que ni se sesión sin activar lo que bueno en tal caso ya estamos completamente en línea cerramos esto por aquí y ahora si nos iríamos al modo multijugador vamos a ver ojo listo vamos a ver un saludo para al bro que está escribiendo aquí ahí está hablar en cuanto pueda les acepto la solicitud todo bien bueno comprobando si hay actualizaciones bueno no sé cuánto lleva aquí pero ah bueno ya va a cargar bueno esto es lo que aparece cuando apenas lo abres lo inicia y aquí estamos probar a ver vamos a ver bueno aquí seríamos como un kratos genérico algo así importante en tu búsqueda bueno son los otros que hay que hacer como campeones de los dioses bueno vamos a ver a quién juramos lealtad ok bueno vamos a ver vamos acá por poseidón bueno vamos a darle ahí damos que sí bueno y aquí empezaríamos más o menos con un entrenamiento vamos a ver típico hack anguish lash o sea a ver un ataque fuerte listo listo vamos a ver r1 para atrapar al enemigo del pulsado lo levamos y aquí pues ataques en el aire l1 y cuadrado está que es especial a ver l1 triángulo hasta que con el de 2 a ver a ver bueno ahora sí pelea ahora sí empieza la pelea en serio a ver vamos 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 ahí está ahí está tremenda paliza termina de presa termina de presa como vamos hoy vamos van r1 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 vamos 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 bueno listo ahora sí ahora sí ya terminó aquí esto ya no vamos a aprender más nada o sea nos interesa saber si está funcionando online que aparentemente creo que sí vamos a ver y bueno chicos bueno estamos aquí ya cuando finalizamos el entrenamiento salimos aquí miren nivel 1 killer sopla listo juego rápido entra en a ver que salga una juego rápido entra en cualquier arena que esté disponible lo más rápido posible listo campeón configura tu campeón si queremos modificar tareas ya estas son otras cosas aquí estadísticas entrenamiento etcétera ok lo que nos importa bueno aquí pueden elegir una modalidad de juego cual la que tú quieras jugar en línea pero lo que me interesa ahora en este momento es simplemente a jugar un juego rápido a ver si esto funciona ahora porque es lo que queremos probar vamos a darle a ver esto configura tu campeón bueno me toca me toca comentó 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 que vamos revisamos todo esto metimos todo esto martillo a ver habilidades listo ahora sí ya configuramos al campeón ahora ojo ahora sí vamos a ir bueno creo que está allá está buscando miren se produjo un error durante la búsqueda de una partida vamos a ver nuevamente listo le damos el juego rápido vamos a ver listo vamos a ver está buscando ahora está buscando partidita vamos a ver vamos a ver si encuentra ojo puede que ahora en este preciso momento no esté jugando nadie o puede que quizás sí ojo pero los servidores funcionan bro es decir que si tú con un amigo pues se ponen de acuerdo de que él va a descargar el juego y tú también lo vas a tener pueden jugar en línea obviamente pero ahora en este preciso momento estoy tratando de buscar a ver si encuentro a alguien es para lograr otra vez se produjo un error durante la búsqueda de una partida bueno vamos a buscar aquí en modalidad de juego vamos a ver combate o no a ver si de pronto encontramos algo así bueno pero tal parece que no vamos a encontrar jugadores ahora nuevamente se produjo un error durante la búsqueda una partida bueno buscamos nuevamente partida rápida a ver pero los servidores sirven bro o sea eso quiero que lo tengan en cuenta los servidores por lo que veo están sirviendo están activos pero no hay jugadores en este momento en el que yo estoy jugando no hay nadie conectados a no hay alguien disponible en este momento por lo que yo veo de todas maneras de todas maneras quisiera saber su experiencia que alguien me lo diga que alguien me confirme dice killer yo jugué el día de ayer yo jugué tal día funciona correctamente funciona bien o algo así pero ya lo he intentado bastantes veces y no me deja ver o sea no conecta con nadie no empareja con nadie pero de que está activo el servidor está activo incluso observan ahí que hay una invitación a ver dice ver invitación tal parece que alguien me mandó una invitación el 13 de noviembre el año pasado y para este juego no sé ahora pero miren se produjo un error durante la búsqueda de una partida ahora y así me sale muchas veces no he podido y ha intentado varias veces demasiadas veces y no me conecta entonces la verdad mi hermano es que ha tenido una mala experiencia ahora aquí frente a ti o sea estoy probando lo aquí directamente no lo había probado antes y la verdad es que quedó inconcluso pero veo que busca partida veo que los servidores se activan pero no hay una cantidad suficiente jugadores en todo caso pues mi hermano si tú sabes si tú lo probaste si tú confirmaste si funciona o no funciona bueno me interesa saber más si ha funcionado pero que sean completamente sinceros pues déjenlo ahí en la caja de comentarios sigue mi hermanito por ahora te digo que he tenido una mala experiencia con esto no ha logrado conectarme y ha intentado como 10 veces sin nada que me empareja tal parece de que si sirven los servidores pero no hay una gran cantidad de jugadores para que esto sea jugable online ok así que hermano pues ya no te quito más nada de tu tiempo si le ha gustado el vídeo simplemente deja youtube online si no me gusta el canal revisa lo mira lo observa lo dice algo que sirve si algo te gusta te quedas aquí porque tienes una playstation 3 este es tu canal así que hermano nos vemos hasta la próxima bye bye suscríbete mi brother ay bueno miren se produjo un error de la entrega una partida suscríbete mi brother vamos chicos bye bye bueno qué mal qué mal